Bueno y ahora pasamos al último premio de este bloque, la categoría Campaña de Servicio Público, Estación Telemundo, Canal 2. Programa Alto al Crimen, productora, directora y libretista Iris Miriam Ruiz. Participantes, actores de la Academia Carisma, personal técnico de Cosmovisión, camarógrafo Carlos Ortiz. Por su novedosa idea de recrear delitos graves no esclarecidos para que la ciudadanía pueda aportar a su investigación. Por su continua exposición de los males que nos aquejan haciendo así hincapié en ello. Una aportación que es muestra de un alto sentido de civismo. Si usted conoce algún dato que ayuda al aclarecimiento de este crimen, favor de llamar a Alto al Crimen 766-4800 y tendrá una recompensa. Hace apenas siete meses volví a la televisión y ya tenemos un premio y un premio muy significativo para todos nosotros en la familia de Telemundo. Pero no estamos solos porque el triunfo del programa de Alto al Crimen es porque está la ciudadanía, la policía de Puerto Rico y los medios de comunicación unidos. Porque Puerto Rico pedía un alto al crimen y nosotros se lo hemos dado. Con el programa de Alto al Crimen que ya está logrando inclusive un éxito total porque se están esclareciendo muchos de los casos que ustedes pedían que se esclarecieran. Pero tenemos que reconocer la labor, la magnífica labor de aquellos que se quedan muchas veces en el anonimato. Esos muchachos jóvenes que son los actores que dramatizan semana a semana los programas de Alto al Crimen. Y que bien dirige el compañero Rubén González porque son de la Academia de Rubén González. Y yo tengo que decirles siempre que les agradezco la ayuda porque bajo sol, agua y sereno siempre están conmigo. Y hay veces que este spot de 60 minutos que ustedes saben lo difícil que es realizarlo, lo hacemos de un día para otro. Porque todos estamos juntos. Gracias. 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 Gracias.